12 días faltan únicamente para la salida de los nuevos servidores, de los cuales estuvimos hablando bastante en Discord, de Mir4. Los servidores Fast, unos servidores de crecimiento rápido, andamos a iniciar todos de cero y van a estar aislados de los servidores actuales, o sea que no van a tener NFTs, nada, van a estar todos de cero, nuevitos, 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 así que los invito a todos a participar en nuestro Discord Verum. Así que los espero por ahí, a todos los que quieran jugar con nosotros, vamos a ver qué tal se nos da este nuevo servidor especial, enfocado en el crecimiento con algunos buffos, para llamar a los jugadores antiguos y nuevos que quieran participar, ya que bueno, los niveles están muy altos y la verdad que da un incentivo importante a este nuevo tipo de servidores. Y en este tipo de servidores va a haber un nuevo tipo de caja con nuevos ítems, y como pueden ver va a haber una gran cantidad de eventos busteados en este servidor. Como pueden ver acá, van a durar este tipo de evento únicamente del 26 al 18 de febrero, o sea que tenemos más o menos unos 3 meses para estar jugando a estos servidores. Y estos servidores lo que tienen es que van a estar cerrando, digamos, y tu personaje va a ser movido de manera aleatoria a otro servidor, y vas a poder utilizar el Way Travel para moverte vos al servidor que quieras después definitivo, pero ahí ya entrarás a los servidores actuales. Antes de continuar con el video, te invito a nuestra comunidad de Discord Verum, donde vas a encontrar más gente como vos y como yo para hablar de Juegos Web 3 y ver cómo generar en ellos. También te quiero invitar a nuestro nuevo canal de anuncios en Telegram, el cual te va a estar entregando todas las novedades de la comunidad, estés donde estés. Si llegaste a esta parte del video, te quiero avisar que estás participando con un sorteo de 10 dólares, sin que cuando nos ayudes a llegar al objetivo de 100 likes y 100 comentarios. Así que no te olvides de dejar tu like y tu comentario, y recordá estar suscrito al canal, porque a la hora de entregar los premios vamos a verificar que lo estés. Y en caso de que no estés suscrito, vas a perder el premio y vamos a resortearlo. Así que no te olvides de estar atento a nuestros canales de anuncios, tanto en Discord como en Telegram, ya que en ambos vamos a anunciar los ganadores de los sorteos de cada video que cumple el objetivo. Así que no te olvides de abrir un ticket en caso de que hayas resultado ganador en nuestro Discord, para que puedas enviarnos tu wallet y reclamar tu premio. Por último, no te olvides que dentro de nuestro Discord vas a poder participar del bot de Engage, en el cual vas a poder participar dando likes, retweet y comentar distintos tweets de la comunidad, ganar puntos y cambiarlos por premios en USDT, Wildlist y muchos premios sorpresas. Ahora sí, continuamos con el video. También hay una nueva tokenómica con el EXDRA, un nuevo token que es agregado a lo que tiene que ver con MIR4. Es un token basado en temporadas, que va a tener distintos elementos de crecimiento dentro de MIR4, buscando un crecimiento sostenible con lo que nos vienen diciendo hace 10 años, más o menos, que quieren que sea sostenible en el tiempo. Y un ranking de todos los servidores que van a tener unas recompensas, estas recompensas las van a pasar también por un nuevo staking de Hydra. O sea, el nuevo token es como renovado también. Y como pueden ver, este EXDRA va a ser mintiado únicamente durante las temporadas, y va a estar limitado en un número total por temporada. Como pueden ver, es bastante poco, 7 o 10 millones de tokens. La verdad que es muy, muy limitado. Suelen ser siempre mucho más altos la cantidad. Se va a poder obtener por mintiar distintos tipos de materiales en game, por el nuevo staking de Hydra al 10% y el 20% por el Wemix Play Shop. O sea, capaz que tener el token de Wemix Play podría llegar a servir para algo. Utilizando un nuevo ítem, el Red Nebula Powder y el Dragon Steel, vamos a poder crear la nueva ítem, el Flame Beard, que va a poder ser utilizado para ser el Septario. O sea, va a tener un montón de procesos para poder conseguir este nuevo, estas nuevas cajas, que van a ser las cajas de Season, que nos van a estar dando ítems de Season, ¿no? Y estos ítems van a poder ser mejorados hasta llegar hasta el nivel mítico. Dando un método de crecimiento distinto al crecimiento normal, ¿no? Que tenemos siempre. Si la promoción falla, el ítem principal lo vas a mantener, pero el resto no. Ah, mira, te van a dar skills adicionales también. Van a estar bastante rotos. Claro, lo que les decía recién, cada ítem va a tener su ítem de temporada y va a ser limitado. Esto le va a dar una nueva función. No sé si estos ítems nuevos van a estar en una parte distinta dentro de lo que tiene que ver con Xdraco. Hay que ver qué tipo de cambio le dan. Pero bueno, por lo menos la economía interna de estos servidores va a ser un poco distinta. También quería recomendarles una app que les va a poder venir muy, muy bien para lo que es este nuevo servidor, para los que les guste tener varias cuentas conectadas, que se llama UG Phone. Esta aplicación lo que te da es un teléfono virtual único para tu cuenta, que va a poder estar utilizando de manera exclusiva hasta la 24-7 online. Con esta aplicación vas a poder tener más de una cuenta conectada a la que vos vayas comprando, ya que cada una vas a poder tenerla individualmente. Con UG Phone lo que van a poder lograr es tener sus cuentas conectadas en simultáneo y como les digo, de una manera donde no van a tener lag, por ejemplo en el Nigro, que es otro juego de Wemix, que había mucho lag y no podías hacer algunos eventos o cosas. Con esto directamente lo evitas. Es un programa de pago, pero con el link que te voy a dejar en la descripción de este video lo vas a tener gratis para poder probarlo, por lo menos por un tiempo limitado. Y después, bueno, podés acceder a las ofertas que te van a ofrecer con mi código. Esto nos puede llegar a venir muy muy bien, como les digo, a la hora de jugar este nuevo servidor de 1004 porque al no estar conectado con los otros mercados puede que haya ítems de mucho valor, así que pueden estar interesados en utilizar esto. Como pueden ver, acá tengo una cuenta y si hago así, acá tengo la otra cuenta también conectada y ambas las puedo ir manejando sin ningún tipo de problema. También acá lo que les voy a mostrar ahora es lo que tiene que ver con el Hub. Acá en el Hub, este es el Hub de lo que tiene que ver con el juego. Acá como pueden ver, todas las distintas cuentas podrías tener todas las cuentas que vos quieras ya que vas a pagar individualmente por cada uno de los teléfonos que tengas contratado. A la hora de adquirir lo que tiene que ver con su Hub Phone, yo lo que les recomiendo es que vayan a los GBIPS que suelen ser los mejores y como pueden ver, tienen una oferta de por 8 dólares 30 días que la verdad vale mucho la pena si vas a tener muchos dispositivos. Como te digo, en un servidor nuevo puede que te sea muy muy rentable. Como te digo, acá vas a poder ir manejando tus distintos dispositivos. Tienen el link para Hub Phone en la descripción. Así que nada chicos, muchas gracias por el video, nos vemos en la próxima y nada, espero verlos a todos en el Discord y participando de este nuevo servidor de MIR 4. ¡Gracias!